En el balcón del edificio del tiempo de la Universidad del Rosario se cumplió un sueño de una banda colombiana, tributo a los Beatles, además de lograr después de varios años recordar el momento espontáneo de una despedida original de esta banda en Londres. En Diálogos con Alejandro Chain recogimos los momentos sublimes de ese día. Hace 55 años se llevó a cabo la última aparición de los Beatles, la banda británica más importante de todos los tiempos. Al mediodía del 30 de enero de 1969 se reunieron de forma sorpresiva para brindar un último concierto antes de anunciar de manera oficial su separación el 10 de abril de 1970. En 1969 ellos sabían de que esto ya no va más y querían hacer un concierto final. Y discutieron varias posibilidades y finalmente alguien dijo oiga, ¿por qué no nos fuimos al techo aquí del edificio y toquemos allá? Recordando el momento y para celebrar el cumpleaños del guitarrista del grupo George Harrison en el balcón del edificio del tiempo de la Universidad del Rosario, el 25 de febrero se rindió un homenaje a este famoso grupo que revolucionó el mundo con el talento de los Nowhere Boys. Una banda colombiana, tributo a los Beatles, que se inició en el año 2011. Nicolás Villamizar, Paul, David Beltrán, Ringo, Sebastián García, Johnny, Juan Cabrera George y Marisabel Valencia, teclados, coro y percusión menor componen esta banda colombiana que honran al famoso grupo de Liverpool de los años 60, los Beatles. Hace ya unos 12 años, creo que casi 13 años, empecé a coquetear con la idea de tener una banda tributo a los Beatles similar a algunas bandas que había visto. Nosotros ya llevamos 6 años trabajando con esta alineación, con algunos cambios en la parte de los teclados, pero los Nowhere Boys como estamos hoy, con los premios que hemos ganado y los tours que hemos hecho a nivel internacional, es con esta alineación. Para los Nowhere Boys fue un sueño cumplido este concierto el 25 de febrero. Llevan una larga trayectoria y un trabajo de años rindiendo homenaje a los de Liverpool. Han trabajado años los personajes y cada uno ha asumido el papel. Responden al unísono que los Beatles serán eternos. No había en el mundo antes algo como eso, un fenómeno como ellos. Tal vez lo más cercano pudo haber sido una de sus grandes influencias que fue Elvis. Yo creo que ellos fueron en cierta medida privilegiados de haberse encontrado. O sea, esas cosas que pasan, el hecho de que John y Paul se hubieran conocido fue algo que cambió la historia de la música por la manera en la que juntos escribían, en la que las voces juntas, como se escuchaban grabadas y como fueron evolucionando como artistas en una historia discográfica de apenas seis años. Creo que todas las expectativas fueron superadas de parte nuestra, es decir, no me esperaba realmente eso, la conexión que hubo con la gente, la cantidad de gente que vino, la cantidad de gente para vitro maníaco, sino porque tocaban los Nowhere Boys. Eso fue algo que me hizo sentir a mí muy, muy bien. Creo que también es un público nuevo. A pesar de que la banda tiene su tiempo trabajando, creo que hay mucha gente todavía en Bogotá y en Colombia que no nos conoce. Y creo que esta fue una vitrina fantástica para nosotros, para mostrarnos lo que podemos hacer, lo que ya estamos haciendo y venimos haciendo desde hace bastante tiempo. Y pues sencillamente emular ese concierto de hace 55 años, que fue tan especial, hacerlo hoy en día y aquí en la ciudad, pues en nuestro hogar, muy, muy chévere. Una banda colombiana cuyos integrantes han logrado que las nuevas generaciones conozcan después de 55 años el legado de los Beatles. Lo que hay que decir siempre es el amor de la gente por The Beatles. Es la forma en que cantan las canciones, las bailan, las viven. Y por supuesto, Nowhere Boys se les vio que estaban emocionados. Es que entregaron como el 150% de energía, de musicalidad, de buenas canciones. Es que esas canciones son eternas. Es que volvemos siempre a lo mismo. Eternos, eternos. A mí me encantan Nowhere Boys. Tienen buena energía, cantan chévere, tocan las canciones como debe ser y claramente lo aman y aman lo que hacen. Hoy me sentí un Beatle. Yo también. Yo hoy me sentí Paul, pero fue una experiencia mágica. Agradecimiento a La Vida, a los Nowhere Boys que me apoyaron 100%, pero sobre todo a la Universidad del Rosario que al primer intento de tocar la puerta todos me abrieron los ojos y me dijeron, uy, esto está muy chévere, hagámoslo. Y yo como que no me la creía. Y yo, ¿en serio? Bueno, ay, ¿y ahora qué hago? Voy a llegar a la casa a llorar porque todavía estoy ahí como bloqueado de la emoción. Sí. Un logro, un logro desbloqueado en la vida. Es bueno que es bueno. Fue un momento maravilloso en nuestra universidad que dio la oportunidad, un domingo de ciclovía a los transeúntes de algo diferente y, ¿por qué no?, de revivir un momento de música con las canciones del grupo británico más importante de todos los tiempos con los Nowhere Boys. Muchísimas gracias. Nosotros somos The Nowhere Boys, banda de tributo a virus. Gracias. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.